Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina donde combinaremos ejercicios de fuerza con algo de cardio. Arrancamos. Vamos a utilizar una esterilla y también unas mancuernas. Empieza con un poquito de trote. Vamos a combinar algún ejercicio de fuerza con mancuerna y añadiremos algún ejercicio de cardio para subir un poquito las pulsaciones. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Muy bien. Saltito adelante. Bajo sentadilla. Venga. 8. Venga. 7. Abajo. 6. Abajo. 5. Venga. 4. Vamos. 3. Muy bien. 2. Muy bien. Y 1. Vale. Toco a un lado y toco al otro. Vente conmigo. 8. Abajo. Vamos. 7. Dale. Venga. 6. Vamos. 5. Abajo. 4. Abajo. 3. Muy bien. 2. Vamos. 2. Vamos. 2. Vamos. 1. A tope. A un lado y al otro. Mueve esas piernas. Dale, 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 dale. Venga. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Salto. Y aquí. Venga. Salto. Y atrás. Venga. 8. Vamos. 7. Vamos. 6. Venga. 5. Muy bien. 4. Vamos. 4. Vamos. 4. Vamos. 3. Bien. 2. Venga. Y 1. Bien hecho. Me quedo atrás. Va. Zancada atrás. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y aquí. 8. Cortitos. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Cambio del tirón. 8. Venga. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Me quedo. 8. 7. 6. 5. Venga. 4. 3. 2. Y lo tienes. Cojo. Cojo mancuerna. Colócate para bajar en esta posición. Venga. Si llevas poco peso, coge las dos mancuernas. 8. Venga. 7. Arriba. 6. Muy bien. 5. Venga. 4. 4. 3. Bien. 4. Bien. 2. Y 1. Bien hecho. Venga. Abajo. 8. 7. Dale. 6. 5. Vamos. 4. 3. 2. 2. Y 1. Cambio. Cambio. De pierna. Bajo. Contra el culete. Venga. 8. 7. 6. Venga. 5. Arriba. 4. 3. Vamos. 2. Sí. Y 1. Baja. Conmigo. 5. Contra el glúteo al subir. 4. Arriba. 4. Arriba. 3. Arriba. 2. Arriba. 1. Cambio. 8. Arriba. 7. Arriba. Venga. 6. Arriba. 5. A tope. 4. A tope. 3. Sube. Contrae. Vamos. 2. Vamos. 1. Bien. Dejo la carga. Y me voy a un lado. Y me voy al otro. Venga. 8. Conmigo. Vamos. 7. Rápido. Aprovecha el espacio. Baja sin pereza. 6. Venga. 5. Vamos. Quiero más. Venga. 4. Dale, dale, dale. 3. Muy bien. 2. Muy bien. Y 1. Bien. Bajamos en plancha. Vente conmigo. 5. Crúzalo. Y arriba. Salto. Sentadilla. 8. Cruza. Cruza. Arriba. Salta. 7. Muy bien. 6. Venga. Vamos. No lo pienses. 5. Venga. 4. Vamos. Vamos. Arriba. Venga. 3. Vamos. Vamos. Arriba. Vamos. 2. Arriba. Y la última. 1. Bien hecho. Cojo mancuerna. Vamos a seguir. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A tope. Así me gusta. Dejo caer hacia delante y abajo. 8. Venga. 7. Vamos. 6. Vamos. 5. Muy bien. 4. A tope. Vamos. 3. Vamos. 2. Venga, venga, venga. 1. Bien. Muy bien. Dejo una. Si tienes algo para apoyarte. Si tienes algo para apoyarte, cógete. Y elevaciones laterales. 8. 7. 6. 5. Venga. 4. 3. 2. Y 1. 8 más. 8. 7. 6. 5. Venga. 4. 4. 4. 4. 5. 4. Vamos. 3. 2. Y 1. 8 más. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos. 3. 2. Y 1. 8 más. 8. 7. 7. 6. 5. Venga. 4. 3. 2. Y 1. Bien hecho. Dejo la carga. Vente conmigo. Abre y cierro. Venga. 8. Vamos. 7. 7. Conmigo. 7. Conmigo. 6. Dale duro. 5. Venga, venga. 4. Vamos. 3. Vamos. 2. Y 1. Abre y cierro. Venga. 8. Vamos. 7. Vamos. 7. Rápido. Esas piernas a tope. 6. Más rápido. Con más energía. 5. Venga. 4. 3. 2. Y 1. Voy aquí. 8. 7. 6. 5. Talón glúteo. 4. 4. 3. 2. Y 1. Patadita. 8. 7. Venga. 6. 5. Venga. 4. 3. 2. Lo tengo. Al otro lado. Del tirón. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Patada. 8. 7. Venga. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Muy bien. Aquí tijeras. Venga. 8. 7. Conmigo. 6. 5. Venga. Venga. 4. Venga. 4. Un poquito más. 3. 2. Y 1. Abajo. Venga. 8. Venga. 7. Vamos. 6. Venga que lo tienes. 5. Vamos. 4. 4. 3. 2. Y 1. Me quedo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Al lado. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Al lado. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 4. 3. 2. Y 1. Listo. Puedes repetir esta rutina una vez más o unirla con otra de mis rutinas para hacer una sesión completa. Recuerda que tenemos una plataforma de entrenamiento, gymvirtualcenter.com. Allí vas a encontrar diferentes disciplinas, diferentes entrenadores, calendarios por objetivos y también calendarios especiales, playlists y talleres de aprendizaje. Todo lo que necesitas para un cambio de disfrute. Espero que le eches un vistazo y te dejo 7 días gratis debajo de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!